No, no es cierto todo lo que dice Serruti. Por eso te dejamos la nota de InfoAE, donde en abril de este año murió una beba de tres meses a metros de la Casa Rosada, porque algunos tenemos memoria. No, no es cierto. No es cierto que seis de cada diez niños en la Argentina tengan hambre, porque si no, usted que mira mucho, los vería, digamos. Hay situaciones, usted ve, seis de cada diez niños en la Argentina con hambre. Bueno, nosotros vemos otra cosa. Nosotros vemos que hay situación, por ejemplo, casi de pleno empleo en las mayorías de las provincias. Vemos que en aquellas situaciones en donde la gente no puede acceder a un salario nominal porque su trabajo o es informal o no puede acceder a ningún tipo de trabajo, recibe algún tipo de ayuda del Gobierno Nacional, ya sea a través de la tarjeta alimentar o a través de algunos de los diferentes planes sociales que hay, por los cuales puede acceder a la alimentación. No, no es cierto. Gracias. 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 Gracias.